Hola y bienvenidos a un nuevo experimento, hoy desde mi laboratorio, perdón, desde la cocina de mis papitos. Recuerda no hacer esto en casa. Entonces lo que vamos a hacer en este experimento es colocar agua en un recipiente y colocar un bombillo, de esta manera. Ahora vamos a meterla al microondas. Vamos a poner. Como podemos ver, se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, se prendió, se quemó el bombillo, no, no, no se ha quemado, o si, si se quemó, y así es como se quema el bombillo. Apágalo, 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 y se volvió a perder, apágalo. Se apagó, veamos a ver si se volvió a prender una vez más. Uy, si se volvió a prender una vez más. Es que hay un punto en el que le da la luz, le dan al microondas y otro en el que no. No, mira ahí le empieza a dar. Y luego llega ahí, se prende. Se apaga. Se apaga. El agua ya está hirviendo. Ya está hirviendo el agua. Quizás el bombillo ya no sirve para nada. Vamos a probarlo dentro de un momento. Vamos a colocar el bombillo para ver si todavía funciona. No, ya se fundió. Otro bombillo más. Como vemos se rompió el filamento del bombillo. Y ya no sirve para nada. El bombillo se dañó. No, ya no sirve para nada.